al menos una vez en la vida lujo, excelencia, pasión presentamos Davidoff Silver Shadow Altitude una nueva dimensión de la personalidad un nuevo grado de placer ¿Qué tal? ¿Cómo te va? es una nueva edición de SIDECAR para empezar a deambular en el mundo de los detalles aquí en el garage con algunas cosas curiosas que tienen que ver con las ciudades que buscan de alguna manera poder despejarse de su industria natural cuando uno piensa en Dubái lo primero que dice es estamos hablando de una ciudad de petróleo bueno, ¿qué crearon? bueno, los hombres han creado un Dubailang que es una especie de Disney es un centro de entretenimiento donde hicieron una inversión realmente muy importante donde arman carreras de camellos donde también desarrollan todo lo vinculado con la Fórmula 1 de esta manera tratan de atomizar la cantidad de dinero que les ingresa por el petróleo o por lo menos buscar un ingreso alternativo por si alguna vez el petróleo no está más son esas cosas que en este momento vamos a contarte en un pequeño informe que empieza así si hablamos de un complejo de entretenimiento gigante y con todos los lujos ¿dónde iba a construirse sino en Dubái? sitio de ostentación por excelencia allí se está gestando Dubailang una ciudad de miniatura que ocupará 278 kilómetros cuadrados y en la que se invertirán unos 5 millones de dólares ¿querés descansar? allí habrá resorts de lujo por supuesto una pista de Fórmula 1 para que seas corredor por un día y todo listo para que vivas como un rey son 6 áreas temáticas las que habitarán Dubailang habrá atracciones deporte al aire libre turismo ecológico áreas de ocio y vacaciones un área comercial con restaurantes y entretenimientos áreas y lugares para descansar y relajarse rodeado de todo el glamour de la ciudad pero tendrás que esperar un poquito para cumplir todos los deseos en un solo lugar porque este parque recién estará terminado para el año 2010 seguimos aquí disfrutando el mundo de los detalles en SIDECAR y a mí me gusta mucho mirar cómo se hace ese maridaje esa asociación de las bebidas con los momentos fíjense que Johnny Walker se metió muy fuerte en la Fórmula 1 y entonces lo que hizo fue auspiciar un equipo en este caso el McLaren Mercedes y asociar su bebida a la velocidad lo mismo hizo la gente de la cerveza en su momento Foster la australiana muy activa lo mismo el champagne con los podios y claro lo traje a Miguel Medetiane aquí a compartir con nosotros el programa él es el vicepresidente de una compañía que tiene 109 años cuarta generación tercera generación yo soy la tercera generación pero ya está trabajando la parte impresionante y además para 109 años de vida que sigue siendo una empresa nacional y familiar 100% también no es común es todo un orgullo porque en todo este periodo han pasado muchas cosas en el país y bueno hemos podido sobrepasarlas y seguir bien activos bien con qué asociarías acá trajimos algún mix de productos que son claramente premios desde un ron que acaban empiezan a importar un ron en Barceló hasta el amaretto luxardo hasta una yo no conocía un vodka un vodka de color digamos con qué momentos asociarías bebidas de estas características las blancas la licor son bebidas para ser tomadas en un momento de relax después de una actividad bastante intensa y bueno en el caso específico del deporte pensamos que puede ser un buen complemento para lo que son por ejemplo las carreras de las millas de autos los autos clásicos es un mundo espectacular que ha crecido en los últimos años donde hay el target ABC1 en el único lugar donde lo encuentra Pérez Compán que es en esas carreras digamos por lo cual es como el Jack con sorpresa digamos entonces ahí vos ves que por ejemplo el whisky que debe ser una de las bebidas que tal vez se consume cuando termina alguna de las etapas ¿el ron le va a ir a pegar ahí? seguro sí, sí el ron nuestro es el ron que estamos trayendo es el ron número uno de la República Dominicana y estamos trayendo un ron añejo o sea un ron premium justamente para enseñar a la gente y educar a lo que es el consumo de un producto de alta calidad como es el ron en el concepto premium claro porque el concepto del ron acá está desigual si lo mezclamos con algo para hacer un traguito claro como para que como que pase diluirlo de alguna forma pero el ron es tan noble es un producto de los más antiguos de la realidad tiene una calidad superior como para ser deducado solo y apreciar su bondad tiene cuatro años de enejeamiento y la verdad que lo recomendamos ser tomado solo y hasta sin hielo Miguel de la Piana que cuando estábamos fuera del micrófono me dijo que fue a ocho Juegos Olímpicos a siete siete Juegos Olímpicos que es hincha de Banfield vino aquí a compartir con vos y conmigo esto que sí de cada día a disfrutar el mundo de los detalles y en un ratito volvemos auspicia este espacio Ernst & Young auditoría impuestos y asesoramiento en negocios Schaeffer escriba su propia leyenda reje volar su imaginación y escape con ella de la ciudad venga a disfrutar de un entorno natural del calor del vino y el sonido del agua corriendo déjenos atenderlo como usted merece le ofrecemos dentro de nuestro resort tres espacios gastronómicos diferentes y especiales el renovado hotel panamericano Bariloche Resort y Casino lo está esperando descubra nuevas sensaciones seguimos aquí disfrutando el mundo de los detalles y el car Miguel de Lepiane es el vicepresidente de una compañía de 109 años tercera generación que tiene a ver sin repetir y sin soplar le diría Soldán dame 6, 7 marcas Tres plumas American Club y hablaba Valle Viejo Grappa Jugo Limón de Lemon Energizante X4 Tequila Conquistador Hoy por hoy el público ¿cómo se lo busca? ¿qué es lo que atrae a la gente ir a una bebida cuando vos tenés una invasión de la cerveza una invasión del vino incluso que tiene más presupuesto ¿por dónde se lo va buscando? Se lo busca por las situaciones de consumo de grupos de amigos generar un poco la ilusión de pasar un buen momento tomando una buena bebida es un para un momento con amigos tomando una buena bebida por ese lado tratamos y en eso estamos haciendo campañas de marketing muy dirigidas en el on-premise a las situaciones de... On-premise para mi mamá es el el restaurant digamos Sí, claro es el bar lavar los discos entonces generar ahí acciones vinculadas a pasar un buen momento entre amigos Miguel cuando uno piensa tomar la decisión estratégica de traer una marca internacional en este caso con Barceló ¿laza pensando yo traigo una y este es mi caballito de batalla para después seguir ampliando? Sí dentro de lo que es Barceló la idea es inicialmente traer el añejo que es el añejo de cuatro años de ganamiento pero con el objetivo después de traer los otros productos de la línea más primos Lo interesante es que quiero contarle a la gente que personajes como Miguel no solamente están mirándolo hoy están diciendo a ver si es que va a consumir la gente dentro de tres o cuatro años porque vos tenés que tomar decisiones de estrategia de qué vas a traer ¿qué bebidas vos creés? ¿qué tipo de bebidas creés que se van a tomar dentro de cinco o seis años? ¿A dónde va la tendencia? Yo creo que la tendencia va más desde el lado de las bebidas bebidas ready to drink o sea las bebidas de congrabación alcohólica pero mixeadas y que pueden ser fáciles de tomar para todo el año tanto para la juventud como para la gente de cuarenta de cinco o cinco años Vamos a hablar del drone recién ¿le va a pegar por ejemplo a las próximas mil migas a las quinientas migas en alguna carrera de autos clásicos ¿le va a empezar a animar un poquito el whisky ahí es donde va la estrategia? Ahí apuntamos apuntamos a lograr un poco lentamente obviamente pero el objetivo de nuestro a mediano plazo es lograr una conversión hacia el consumo de ron en ese tipo ¿y el Boca River por ejemplo de un Luxardo ¿con qué compito? ahí es mucho más amplio hay muchas marcas internacionales en licores que compiten pero sí marcas italianas y pensando en el Boca el Boca también es una bebida que va mucho más mezclada ¿no? exactamente si el Boca va mezclada pero es muy versátil pero también nosotros acabamos de lanzar un Boca con color con color negro totalmente novedoso y supongo que es muy bien logrado y se puede ser tomado solo pero también es muy práctico y muy recomendable para tomar por su color mezclado ¿hay onda de la fuerza del Boca? díganse que acaba de lanzar Prat hace un tiempito se vino ahora Shandong con Belvedere o sea es decir alguna de las marcas fuertes y grandes que tienen mucha distribución también se mete es un marcador para adelante el Boca viene creciendo como marca como producto fuertemente porque ya digo es lo más versátil para mixear entonces es muy muy utilizada por toda la gente ¿no? Miguel de la Piana vino aquí a compartir con vos y conmigo esto que es Iletar te lo voy a dar aquí la Jeffer Legacy para que nos dedique el libro de visitas tranquilo que después no tenemos que poner ningún teque abajo para que blanco pero fíjense que interesante lo que mientras que Miguel firma fíjense que interesante una compañía de 109 años una compañía nacional tiene que ser una compañía que ya tiene cuarta generación trabajando que obviamente debe haber tenido algunos puestos donde ahora sí hay gerentes profesionales que no son de la empresa que no son de la familia pero que se ha logrado mantener no me imagino que le deben haber golpeado la puerta para comprar un montón de veces más grave pero apostamos siempre este concepto familiar y nacional apostamos a seguir por el país a seguir para las futuras generaciones nuestras Miguel de Lepeana vino aquí a compartir con vos y conmigo esto que es Cidecar y seguimos disfrutando el mundo en los detalles con vos y conmigo y